Vámonos a la vacina de como el mundo This is a edition Yo, después de esto Puse un chaleco, pruebe bala Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria, maravill Me vuelve loco tu pelo Ponga tu piel con cintura Rata de Me vuelve loco tu pelo Ponga tu piel con cintura Rata de Seguimos, seguimos Seguimos hasta ahora No, no, no Sintiendo no No, no, no No, no, no Tenso, fuerte, rapito Bonacito Hoy si que no hay rey pa' comer Hoy la voz se dice a Marcelo Oye, bol, bol Me gusta como muere pa' el chiqui popo Oye, bol, bol Oye, bol, bol Me gusta como muere pa' el chiqui popo Oye, bol, bol Wow Matías de Ago